pero esta película fue una barbaridad a nivel éxito para Tim Burton fue como la película que le consolida de cara a que Hollywood diga, ok, este tío está de hacer dinero porque le costó 15 millones de dólares de los años 80, pero 15 millones de dólares y así lo cuadriplicó en taquilla sacó 75 de taquilla por eso, imaginaros la barbaridad que recaudó, entonces de aquí ya viene Eduardo Manos Tijeras, viene Batman o sea, este tío para mí me impacta eso haces esta peli ok, un éxito, entiendo, pero que digas ahora haces Batman son dos películas que conceptualmente no tienen nada que ver primero fue Batman fue esta peli en el 88 y en el 89 hizo Batman y le dieron las llaves de Batman así tras esto ese Hollywood ya no existe Cine Millonario el podcast el podcast